¡Órale! Continuamos con los corridos perrones número 2, ¿cómo se llama este? ¿Te dijiste? No me acuerdo Corridos mamalones Ah, sándale, corridos de esos que dices tú Este corrido es de los que nacen allá por el norte, Monterrey, Nuevo León, La Petaca y todo por allá Oye, espérate, espérate, aquí hay gente de allá de Monterrey y todo eso Le está cayendo al puro tracaso Estás viendo como peló los dientes cuando dice Monterrey Es de allá de La Petaca, sí Ándele Este se llama El León de la Sierra, Michoay Vámonos chapetes con el León de la Sierra en vivo, señoras y señores De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de federales en busca de hierba a mano, decía Ya va entre la sierra, también el que la sembraba Cuando llegaron al punto, un rancho en la madriguera Le preguntan a un viejito, donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta, no sé de lo que se trata Yo soy un ranchero, yo soy un ranchero bueno, que ha nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Se escucharon los rugidos De una fiera salvaje, el jefe les dice a todos Yo mataré al que cerraje Quiere llevarme a barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Allá por la madrugada Cuando el señor los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los quemó Murieron los pedrales En las manos de una fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra barrera Que todavía sigue siendo De mi brevión de la sierra Por Nuevo León, Tamaulipas